Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar todos. Acordiones de Texas, a 30-minute program featuring interviews, the history, culture, las comidas, los bailes, and conjuntos of South Texas. Acordiones de Texas. Música Cuando me mires no bajes la cara, ya le estamos ya enrada en jornada de ti. Música No supe cuando ni cual fue el momento en que me di cuenta que ya te perdí. Música Siempre pensaste que porque te amaba, tu orgullo y mi vida no podrías acabar. Música Hoy que ya sabes que te equivocaste, no intentes buscarme que ya te olvidé. Música Es el recuerdo de nuestro cariño. Música Música Lo único bueno que tengo de ti. Música Aunque veneno me diste en tus besos. Música 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 Hoy que ya sabes que te equivocaste, no intentes buscarme que ya te olvidé. Música Música Es el recuerdo de nuestro cariño. Música 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 Bueno pues amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordeona de Texas TV Show. Yo soy Lupe Sainz, una vez más aquí con ustedes, trayéndole otro programa aquí por el 5.2. Somos el Valle, gracias al Channel 5.2 por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes los domingos en la mañana a las 8 y media, trayéndoles la música de nuestro Valle del Sur de Texas. Música Vamos a empezar el programa con una presentación con un grupo que se llaman Los Halcones de Brownsville. Presentaciones que se han hecho, verdad, throughout the years that I've been taping y grabando estos shows. Así es lo que vas a presentándoles grabaciones que hemos hecho en award shows, si lo quieras, en todo el Valle. Gracias por estar con nosotros por la mañana. Ojalá quedarte tomándose su cafecito, te relax porque vamos a bailar un ratito con la música de Acordeona de Texas TV Show. Continuamos el programa, vamos a saludarle a la familia de Rubén Vela, Amalia Vela por allá en Santa Rosa, allá donde viven ellos. Gracias por escucharnos. Lamentamos la pérdida del Lake Quake, Rubén Vela, pero mire, aquí es lo que dejó Marlisa Vela, hija de Rubén Vela. Para continuar el programa, aquí vamos. Yo sé que nuestro amor ha terminado, pero no puedo olvidarme de tu amor. Me dijeron que besas otros labios, y no quiero complicar tu situación. Tú sabes que te quiero, vida mía, yo te quiero sin tener que compartir. Yo te espero y te extraño cada día, no quiero un momento estar sin ti. Dame, dame, dame tus caricias, quiero un poquito de tu amor. Dame, dame, dame tus lindos besos, quiero conquistar tu corazón. Tú sabes que te quiero, vida mía, yo te quiero sin tener que compartir. Yo te espero y te espero y te extraño cada día, no quiero un momento estar sin ti. Dame, dame, dame tus caricias, quiero un poquito de tu amor. Dame, dame, dame tus lindos besos, quiero conquistar tu corazón. Dame, dame tus caricias, quiero conquistar tu corazón. Dame, dame tus caricias, quiero conquistar tu corazón. El grupo de Rubén Vela Jr. en el off the show le vamos a obtener unos números de Rubén Vela Jr. En esta ocasión vamos a continuar bailando y le vamos a mandar saludos a la familia del finadicto Gilberto García Pareda de Edinburgh. Que descanse en paz de los dos Gilberto. Y también para desaparecido músico y compositor, el del Coco Rayado, el late, del late Grey también Flaco Naranjo. Era partner de los dos Gilbertos y aquí con Rubén Garza. ¡Los dos Gilbertos! Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me liquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Descatequé que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición, que hay momentos que he desviado hasta la muerte. Acá entre nos, quiero que sepan la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que has hecho de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepan la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que has hecho de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Estamos viendo el programa de Acordeón de Texas TV Show por la mañana, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos encerrados, pero ya se nos pasa esto del COVID-19, ya se va a pasar, se está pasando, gracias a Dios, pero tiene que quedarse en casa. Stay safe. We'll be right back con una programación de Acordeón de Texas TV Show after this break. We'll be right back, no te vayas. Nosotros andamos todo el valle cuando andamos haciendo grabaciones, esta vez le vamos a hacer una presentación aquí de un video que se hizo de un compositor que se llama Julián García, compositor de muchas de las grabaciones de Gilberto Pérez, el burro pardo por ejemplo, Julián García. Bueno, él compuso este, es un ballet yo creo, es una historia, se llama El Sueño de Julián. Se la voy a dedicar a mi hermano Alejo Sainz y mi cuñada Aurora que ellos miran el programa todas las mañanas. Alejo loves this video, loves this song. Alejo, this is for you. El Sueño de Julián. Here we go. Voy a cantarles un cuento de un troquero de verdad. Que viaja por donde quiera, pero ahora fue más allá. Soñó que echó un viaje al cielo, en vísperas navidad. Llegó a las puertas del cielo, no lo dejaba de entrar. Quería mandarlo al infierno, el maldito Satanás. En eso salió San Pedro, y lo empezó a ser moliá. Ya sé que eres camionero, y que te llamas Julián. Pero para entrar al cielo, te tienes que preparar. Le dijo yo, hoy venga, no pienso quedarme acá. Traigo una carga de fruta, pa' celebrar Navidad. Vengo a visitar, vengo a visitar mis padres, y conocer mis grandpas. Te dijo, ves aquel cerro, vete por esa churcada. Pa' allí encontrarás tus suegros, tus padres, y tus grandpas. También hay más familiares, que te quedan saludar. En menos que canta un gallo, pa' pronto ya estaba allá. Había muchos familiares, que no podía mencionar. Su madre, no podía creerlo, que era su hijo Julián. De tanto gusto de verse, se pusieron a llorar. Muchos abrazos y besos, Julián se arrullaba más. Al tiempo de despedirse, le imploraba su papá. Los dos nos vamos contigo, que ya no se diga más. Y los perdió en el camino, no alcanzaron a llegar. Estaba en un parque dormido, al norte de Rompestad. Se puso a arreglar el libro, pues no tenía que lo guiar. Y sé que fue y vino al cielo, y acaba de regresar. Tal vez sería un disparío, como le quieran llamar. Para él fue algo muy bonito, que acaba de presenciar. Soñó que echó un viaje al cielo, y acaba de despertar. Por fin llegó a su destino, y les contó a los demás. Lo que le había sucedido, como si fuera verdad. Soñó que fui y vino al cielo, y que piensa regresar. Pero esta vez ya no vuelvo, me voy a quedar allá. Me iré a vivir con mis padres, será mi viaje final. Bueno, esta presentación de Quisuelto Pérez es un video que... Un saludo a todos los traileros, los troqueros que siguen acarreando la mercancía para que la gente siga comiendo, mientras que sufrimos de este COVID-19, de este virus, ¿verdad? Pero, se va a pasar, se nos está pasando, gracias. Hay que seguir cooperando, hay que seguir obedeciendo las leyes del Estado, de la ciudad, del condado. Vamos a saludar esta vez a Nelsa, Texas, al comisionado Victor Hernández, el dueño de un lugar que se llama The Full Court, donde siempre hemos tenido los awards del conjunto de The Year. Thank you, este año, pues ya es como les dijimos, ¿verdad? Los cancelamos, pero una vez más, vamos a planear algo. As soon as this is all over, we're planning something right here in this event center de Don Victor Hernández. Let's continue con más música. Una grabación from otro late great, ¿se acuerda de Conjunto Bernal? Here we go. Chacha Jiménez, how's that? Here we go. Nunca, 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 nunca pensé que me amaras, ¿cómo iba a pensarlo tan pobre que soy? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan gentil? Sufrí mucho tiempo, lloré muchas veces, la vida inclemente, todo me enredo. Nunca me miraste como ahora me miras, bendito sea el cielo que al fin me escuchó. Yo ya ni me acuerdo, ni quiero acordarme, de tanta tristeza y tanto dolor. Tu amor y mi dicha, bañada de mi vida, han hecho caldí de lo que ya sufrí. Nunca, 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 nunca pensé que tus labios me hicieran caricias, que tanto anhelé. No, nunca, 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 nunca pensé, que tus labios me hicieran caricias. Me besas, bendito sea el cielo que al fin me escuchó Nunca, nunca, nunca creí merecerte Y ahora que eres niña ya no sé qué hacer Y porque eres buena y porque eres bonita Te entrego los restos del que fue mi amor Te entrego los restos del que fue mi amor Me llamo Greg Paredes del Grupo Baez No, se traigo Tony en la Rosa, la voz que está en damn good voice When Greg Paredes sang with Tony en la Rosa y sus singles high parts Y hijo, qué bonito, con el gran Tony en la Rosa Recuerdo a Tony en la Rosa And talking about Tony en la Rosa This band, you know, is another band from around the Dr. Pitos area De ahí donde viene Tony también, around the area No son las de Tony, de donde vivía Tony de Sarita y por ahí Y claro que el estilo de corpos aquí en Flores In fact, we got Mr. Jerry Flores over here on Bajo Sexto Subimos los tremendos alacranes que we had here before You remember that, no? And now that I mention that We want to say Estamos recordando todo este festival A seis conjuntos Conjunto greats que pasaron a mejor vida Este año pasado Anke Flores Was one of the Corunto greats, Corunto Music Hall of Fame Who passed away A Orlando Chacha Jimenez We inducted into the Corunto Music Hall of Fame Anoche en el Teatro Guadalupe So we're remembering him Queremos recordar también a Mateo Flores Que pasó A Mateo Flores También a George Orozco De El Duelto Carta Blanca De George Image Que murió hace unos cuantos veces Solo tengo que recordar Y ahora pronto murió también Cali Carranza Que no? Cali Carranza Recordando a Cali Carranza So a todos estos Vamos a estar recordando todo este festival Y este conjunto aquí Otro conjunto pesado Desde Corpitos Yeah And they got a lot of different people Here Mr. Eisenman, Los Santos Primera ones here Jerry Flores On Vince And Segunda Voz As I mentioned Jerry Flores Over here On On Bajo Sexto What did I say? Jerry Flores Jesse Flores I call them Jerry Flores To Jesse Flores And Jerry Flores On Bajo Sexto Over here And after we have Arturo Jimenez On drums El hijo de flaco Jimenez And I think Let's get jamming out now Nuevo integrante De Los Tremendos Cinco Aquí Mr. Conunco Kids Joseph Garcia Yeah Otro de los conjuntos pesados Desde Corpitos, Texas El abrazo Please welcome Los Tremendos Cinco Let's go Let's go ¡Gracias! 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 Stay home. Stay safe. Bye-bye. 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 Bye-bye.